Ahora de último momento nos vamos ahora a imágenes que estamos recibiendo directamente desde la Plaza Central de Resistencia. En estos momentos hay una manifestación docente espontánea. Ya estaba todo esto en el marco de la reunión que se iba a concretar entre gremios y gobierno, que se pasó finalmente para el día viernes, pero se han adherido más docentes del interior, docentes de Puerto Vilelas, de Barranqueras, de Macallé, de Puerto Tirol, se han sumado también muchos padres, madres, y están ellos de manera espontánea y autoconvocados rechazando la propuesta salarial. Queremos aclarar que este grupo de docentes frente a la plaza es el que está rechazando la propuesta salarial, pero que la reunión entre gremios, docentes y gobierno se va a realizar recién el día viernes. El día viernes 26. Que no es una voz oficial. Estamos registrando con nuestras cámaras lo que está pasando en estos momentos. Los docentes que están ahí en la plaza y que se están manifestando están rechazando la propuesta salarial. Aclarado esto, es una manifestación espontánea y autoconvocada. Los gremios tendrán la última palabra el día viernes. El día viernes, así es, Marcelo. Bueno, nos despedimos.